Yo no bailo, yo siempre canto, pero ahora me tocó bailar. Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del cielo, si pido por verte, y ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Gracias y síganse divirtiendo, aplaudan mucho porque los artistas nos nutrimos de los aplausos, y si no aplauden, uno piensa que no les está gustando. Así es de que también los quiero invitar, trajimos un poquito de blusas típicas, estamos aquí atrasitos, si gustan cooperar con nosotros, pues por ahí los esperamos, que eso sirve para seguir manteniendo nuestra actividad cultural. Gracias.